Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo. ODS 4. Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Hoy en día hay alrededor de 263 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar. Y además, millones de jóvenes y adultos, la mayoría mujeres, tienen unos niveles mínimos de alfabetización. En educación existen profundas desigualdades. Los niños y niñas ricas tienen cinco veces más posibilidades de ir a la escuela que las pobres y en el medio urbano dos veces más que en el medio rural. Solo el 25% de los países ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza secundaria. La Agenda 2030 propone actuar para asegurar una escuela gratuita, equitativa y de calidad. Desde preescolar hasta secundaria. Eliminar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables, a todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria y formación profesional. Para lograrlo, es necesario tener personal docente cualificado e instalaciones educativas adecuadas e inclusivas, para lo que se necesitan recursos, becas y cooperación internacional. El cumplimiento de otros ODS depende en gran medida de éste, ya que con la educación es posible salir de la pobreza, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz, los derechos humanos y la igualdad de género. En definitiva, tener unos niveles de vida dignos y alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello?